Hola, muy buenas tardes, esto es Todos Somos México, yo soy Magnolia Florestape, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y sobre todo porque tenemos un programa muy interesante ya que como es nuestro objetivo mencionarles lugares para conocer, municipios para pueblear, de repente uno cree que los municipios de alrededor de la zona metropolitana es lo que hay o los más conocidos y no, hay muchas cosas más allá para conocer y sobre todo pues hoy nos gustaría hablarles del municipio de la zona metropolitana. San Miguel el Alto, es una de las joyas de los altos de Jalisco y para eso tenemos al director de turismo Héctor Castellanos, está enlazado en la línea, ¿cómo estás Héctor? ¿Me escuchas? Aquí estamos pues presentes en tu programa, gracias por la invitación. No, pues es un gusto y sobre todo estoy emocionada porque nos platiques qué tanto tiene para ofrecernos San Miguel el Alto, yo lo tengo el gusto de conocer, entonces quizás estoy igual que muchos de nuestros radioescuchas que están ansiosos de ver qué es lo que hay para ofrecernos San Miguel el Alto para darnos una vuelta y conocer y pues primero me gustaría también pues que nos ubicaras primero en cómo llegar, sé que está para los altos, pero pues de repente cómo podemos llegar vía carretera para quienes van en coche y vía camión para quienes no tenemos. Ah, sí, mira, bueno, este, primero que nada pues nuevamente gracias por la invitación. Es un gusto. Y para llegar acá a San Miguel el Alto, pues si vienen en autobús, pues pueden tomar su camión en la central camionera y normalmente Primera Plus o Flecha Amarilla son los, es la línea de autobuses que viaja hacia estos rumbos. Entonces, tengo entendido que hay varias corridas durante el día y también hay una corrida que se llama Pepa Express y que también es muy práctico para llegar para acá. Esa corrida o esa línea, perdón, es básicamente cada hora está saliendo y toma el camino por la autopista. Está muy bien. Pues básicamente adelantito de cuando pasas la ciudad está la salida que es para San Miguel el Alto, pero este camino es muy, es el más práctico pues. Si te vienes por la libre, pues igual tomas Tapotanejo, Tepatlán, vas a pasar por otros pueblitos pequeños que es Pegueros y Valle de Guadalupe. Y ya adelantito de Valle de Guadalupe está la salida para San Miguel el Alto. Ya de ahí son como unos 15 minutos aproximadamente para llegar hacia acá. Está súper, súper bien, este, como nos lo explicaste. Y más o menos cuánto tiempo es el que se hace tanto en camión como en autobús. Yo tengo la idea de que son como unas dos horas, pero no sé si estoy equivocada. Aproximadamente, aproximadamente una hora, 45 minutos, dos horas más o menos. Y vienes en carro, en automóvil, pues ahí es mucho menos una hora y media. Y ahí depende de qué tan rápido manejes, ¿verdad? Sí, ya depende de qué tanto les guste el acelerador, ¿verdad? Sí, ándale. Y aparte, creo que vale la pena mucho darse la oportunidad de ir a conocer San Miguel el Alto, quizá irse puebleando, irse disfrutando del paisaje. Porque de repente yo he ido para municipios cercanos y el paisaje es impresionante. O sea, los cerros, todo lo que nos van ofreciendo los pueblitos está padrísimo. Entonces, dénse la oportunidad de irse quizá temprano para ir conociendo los pueblos o con la idea de quedarse allá en San Miguel, si hay sitios de hospedaje, ¿verdad? Ah, sí, claro. Como bien lo mencionas, el paisaje es un paisaje semiárido, es un poquito seco, no hay tantos árboles, no está tan verde como en otros lados. Pero sí está muy bonito para acá, los Altos de Jalisco. Sí, estaba viendo que le llaman al municipio la joya arquitectónica de los Altos. Ah, sí, sí, así es. Cecilia, ¿verdad? Magnolia. Magnolia, perdón. Magnolia, sí, es correcto. Se le ha denominado así la joya arquitectónica de los Altos de Jalisco. Sí. Porque todo lo que es el centro de San Miguel, el Alto y parte de la ciudad está construida en base a la cantera. Entonces, hay edificios muy bonitos en cantera y es por esa la razón que le llaman la joya arquitectónica de los Altos. Maravilloso. La plaza principal, el atrio, los templos, todo lo que es el centro histórico está… La arquitectura es algo muy especial por la cantera rosa. Y, pues, ahí fue donde la empezaron a denominar la joya arquitectónica de los Altos de Jalisco. Ya me imagino cómo ha de ser de bello. Si la cantera es hermosa, creo que la cantera rosa es todavía un deleite el poder apreciarla en los edificios. Y ya se me está antojando ir ahí al centro para recorrerlo y ver qué tantas edificaciones hay con cantera rosa, poder apreciar el paisaje. Y, pues, bueno, todo ese encanto que nos dan los pueblos, sobre todo. Y, pues, bueno, ya nos ubicaste en cómo llegar. Ya más o menos supimos que sí hay sitios de hospedaje. Entonces, podemos irnos tranquilamente puebleando y quedarnos allá a disfrutar del pueblo. Pero, pues, antes de seguir, me gustaría comenzar con un evento muy especial que van a tener en estos días. Está próximo. Y, no sé si nos puedas platicar un poquito del primer festival turístico y artesanal, que es lo que están promoviendo en estas fechas próximas. Sí, claro, con mucho gusto, Magdalena. Mira, el programa del festival es, primero que nada, pues, es una semana completita de domingo a domingo, iniciando el día 7 de julio al 14. Sí. De julio del domingo 7 al domingo 14. Muy bien. Entonces, iniciaríamos el domingo 7 con lo que es la inauguración de este festival en la Plaza de Armas. Muy bien. Ahí, pues, invitamos algunas personalidades del estado. Sería a las 12 p.m. Y, pues, vamos a tener lo que es el evento protocolario. Vamos a... Posterior al evento, nos va a acompañar un mariachi, que es el mariachi juvenil de los altos. Por cierto, de aquí de San Miguel del Alto Jalisco, un mariachi que yo les recomiendo. Y el mariachi nos va a acompañar porque se va a hacer un recorrido por todo lo que es la plaza de armas, en donde vamos a estar, pues, acompañados de todos los artesanos. Los artesanos vienen, vamos a tener artesanos de toda la República Mexicana, de todos los estados. Y, además, vamos a tener un pabellón de artesanos de lo que es la ciudad de San Miguel. Sí. Artesanos de la región también. Entonces, se dará el recorrido. Perdón, se le hizo la invitación al secretario Germán Rally. Sí. Esperemos que nos pueda acompañar el secretario de Turismo y a la directora de lo que es la dirección de artesanos, quien es Margarita Alfaro. Esperemos que ellos nos acompañen. Esto sería después del evento protocolario. Sí. Y también vamos a tener una exposición de artesano en la presidencia municipal de San Miguel del Alto. De ahí nos vamos a ir a las 2 de la tarde. Vamos a tener un concurso de platillo típico sanmiguelense. Sí. Una invitación que ya se les hizo a la sociedad de aquí de San Miguel para que participen en este platillo típico. Acompañados, pues, del mariachi, obviamente. El concurso iniciará a las 2 de la tarde. También te comento, Magnolia, que vienen dos personalidades como jueces. A este concurso viene el chef Jorge Orozco, quien es el embajador de la comida prehispánica en México. Sí. Y el chef que se llama Michel Virole Noel, que es un chef francés reconocido a nivel internacional, ya que tiene tres estudios Michelin. Ay, qué interesante. Estos van a ser los jueces de este concurso. Oye, pues, ¿va a ser un concurso de lujo con semejantes jueces? Sí, claro. El concurso va a ser en el DIF municipal. Muy bien. Y aquí de San Miguel del Alto. El DIF municipal es un recinto que también vale la pena que existen. Es muy bonito con lo que es la arquitectura típica de aquí de San Miguel del Alto. Sí. Aunque no es muy antiguo, en lo que es el recinto, pero está… Lo hicieron con este tipo de arquitectura, cantera rosa, combinado con herrería y madera. Está increíble. Y es abierto a todo el público. Quien quiera ir a disfrutar de este concurso puede ir a ver, a disfrutar de cómo está ahí. Claro, no, no, esto va a ser para toda la gente que nos quiera acompañar. De ahí vamos a tener lo que es el concurso y vamos a invitar, pues, a toda la gente que nos quiera visitar este día a la inauguración. Pueden asistir también al concurso. Está maravilloso. Pues, eso ya está, ya como que se está poniendo bueno, ya hay comidita. Y, pues, bueno, ¿qué te parece si nos sigues platicando de este evento al regresar del corte? Sí, me parece bien, Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, entonces, ahorita regresamos a esto que es Todos Somos México. Sí, gracias. Continuamos. Y volvemos a esto que es Todos Somos México. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3647-8383 y 3647-7481 por si quieres hablar, preguntar algo, dar algún comentario. Hoy estamos hablando acerca de San Miguel el Alto y tenemos en la línea a Héctor, director de turismo del municipio antes mencionado, que nos está hablando además del festival turístico y artesanal. Así que, pues, bueno, nos estaba platicando de la inauguración, de cómo va a ser este arranque del festival y qué más podemos disfrutar de este festival, Héctor. Bien, pues, gracias, Magdalena. Aquí seguimos en la línea. Pues, mira, te comentaba, el domingo, el mismo domingo, después de lo que es el concurso de platillo típico, vamos a tener por la noche a las 7.30 pm, la presentación de María Chico Benítez de los Altos y un ballet folclórico. Esto va a ser el día domingo a las 7.30, el día lunes, el lunes 8. A partir del lunes 8 hasta el día sábado 13, todos los días vamos a tener recorridos turísticos que van a salir, van a partir de lo que es el hospital antiguo a partir de las 9 de la mañana. Muy bien. Estos recorridos van a ser, vamos a tener guías turísticas, guías de turistas y vamos a mostrarles lo que es parte de lo que, de nuestra ciudad, los atractivos culturales, históricos, lo más importante para que la gente conozca San Miguel del Alto, ¿verdad? Todos los días, todos los días, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, van a ser los recorridos. Además, vamos a tener lo que es la exposición de arte sacro en la presidencia municipal. ¿Y los recorridos van a salir cada hora o cada cuánto tiempo? Nada más va a ser lo que es el, la hora de partida va a ser a las 9 de la mañana. Muy bien. Entonces, estos recorridos van en función a la gente que nos quiera acompañar, ya sean turistas, los mismos artesanos que vienen de otro lado. Muy bien. O la misma gente de aquí de San Miguel, vamos a tener una, va a ser una hora exclusiva de salida, es a las 9, de 9 a 2 de la tarde. Ah, el recorrido va a abarcar en todas esas horas, está súper, está mucho mejor. Sí, lo que pasa es que para poder apreciar los lugares que tenemos aquí, Magnolia, sí tienen que, se requieren cuando menos 5 horas. Guau, entonces está. En nuestro país, que es la gafinaria de piedras negras. Guau. Y se requieren alrededor de 5 horas para que los turistas o la gente que nos acompañe puedan apreciar cada atractivo, ¿verdad? Está muy interesante, qué bueno que lo mencionas, yo pensé que eran recorridos muy cortitos, dije bueno, van a salir cada hora, pero no, es un recorrido de 9 a 2, el que vas a poder disfrutar a partir del lunes y hasta la siguiente semana, entonces es gratuito, ¿verdad? Así es. ¿Qué más se puede pedir? Magnolia, te comento, todos los eventos que vamos a tener son completamente gratuitos, te sigo platicando. Sí, claro, por favor. Después de lo que es el día lunes, después de lo que son los recorridos y la exposición de arte sacro, en la noche, tarde-noche a las 7.30 en la plaza principal, vamos a tener un concurso de aficionado. Sí. Que va a estar amenizado con un sax, un sax, un sax, un sax, un sax, entonces ya se le hizo la invitación a la población para que se inscriban al concurso de canto, esto es el día lunes a las 7.30 con el sax mágico. Muy bien. Que nos van a, ahora sí que nos van a alegrar la noche. Esto es el día martes. Margo Alejo. Muy bien. El miércoles, de igual manera, lo que es el recorrido turístico, la exposición y por la noche en la plaza de armas, de igual manera tenemos lo que es la presentación artística de la ópera y música mexicana. Es una ópera. Es una ópera también que yo les recomiendo. Viene precisamente de Guadalajara, nos vienen a acompañar y vienen a hacer una presentación artística inolvidable para nuestra gente. Por primera vez también aquí en San Miguel Hedales. Está muy interesante. Sobre todo me agrada que tienes las actividades distribuidas o tienen las actividades distribuidas para que las personas que no conocen San Miguel puedan llegar, conozcan, disfruten de lo que nos ofrece y además también para la gente de ahí que haga suyo el festival, que también se siente incluida y que también disfrute de las actividades. Eso me gusta mucho y realmente creo importante felicitarlos por estos eventos. Así es, Magnolia. Fíjate que todo esto, además de que va a ser ahora sí que con lo que es la magia de todas las artesanías de nuestro México, en una de las plazas más hermosas de nuestra región y tal vez de nuestro país. Sí, digo, a lo mejor se escucha mal que yo lo diga, pero la mayoría de la gente que nos ha visitado aquí de otros estados, de otras ciudades, es lo que nos han comentado. La plaza es una plaza hermosísima porque, te presumo, Magnolia, nuestra plaza está básicamente en lo que es la arquitectura y la construcción es a un 95% de cantera rota. Guau, no, pues es una belleza. Imagínate, las bancas, el diosco, que es un diosco porfiriato hermosísimo, los arcos, los portales, es cantera. De hecho, nuestra plaza está protegida por el INAH, es una zona protegida y también es una de las plazas, de las únicas plazas de nuestro país que tienen sus cuatro portales en los costados y sus cuatro arcos de cantera en las esquinas. Guau, no, pues es una plaza cerrada. Ya tiene alrededor de treinta y tantos años de que se hizo como un parque. Anteriormente entraban los vehículos, ahora ya no. Sí. Tipo parque para que sea un lugar de ambiente familiar, ¿verdad? Sí. No, pues con justa razón lo presumes. O sea, he visto algunas fotos y con lo que me cuentas creo que las fotos no le hacen justicia al lugar y pues da todavía más ganas de conocer. Como dices, es posiblemente una de las plazas más bonitas de México. Entonces creo que vale la pena pues darse una escapada, conocerla y pues a disfrutar de toda esa magia que nos van a ofrecer con el festival y con el pueblo en sí. Así es, Magnolia. Esta plaza pues va a estar ahora sí que envuelta en este ambiente de arte, de combinación de lo que son los artesanos y además que traes talleres en donde no solamente vas a poder apreciar las artesanías, sino también observar cómo se elaboran desde cero una artesanía, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas y también vienen artesanos que traen sus comidas típicas. Vamos a tener por ahí lo que es el mole poblano, también igual puedes tú degustar platillos típicos de la región y de otros estados. Entonces pues imagínate, todo va a estar conjuntado y estamos programando para cada día un evento especial. Esto es para que la gente pueda irse a caminar, a apreciar, a comprar, quieren comprar algún dulce, alguna artesanía y por la noche puedan disfrutar de un buen evento cultural o artístico. Eso me encanta, de hecho era lo que iba a preguntar qué tipo de artesanía sí vamos a poder disfrutar y qué bueno que ya nos lo aclaraste, que va a ser un poco de todo, incluso hasta la comida, entonces ya estamos casi resolviendo el itinerario, ya sabemos cómo llegar, ya sabemos que va a haber recorridos que te van a abarcar toda la mañana para conocer ese bello pueblo y además pues ya vas a poder comer ahí, como dices, diferentes tipos de gastronomía de otras partes del país también. Así es, Magnolia, vamos a tener artesanías de todo el país y nuestro pabellón de artesanías locales. Sí. Te platico un poquito de las artesanías locales. ¿Qué te parece si me platicas volviendo del corte y también estas platicas de las artesanías locales y también qué más hay para comer ahí en San Miguel del Alto, además de las comidas que van a estar allí engalanando la plaza? Claro que sí, adelante, Magnolia. Gracias, nos damos un corte y regresamos. Continuamos. Y ya estamos de regreso a esto que es Todos Somos México. Estamos hablando del municipio de San Miguel del Alto, que en una semana va a tener el primer festival turístico y artesanal. Está padrísimo, van a tener recorridos turísticos, va a haber comida de diferentes partes de la República y también van a tener artesanías de diferentes partes de la República, pero sobre todo van a tener un pabellón de artesanías locales, que era de las cuales me iba a platicar Héctor. Así que, pues, ¿qué tal si nos cuentas un poco más de estas artesanías para saber qué es lo que tiene San Miguel para ofrecernos? ¿Héctor? Creo que perdimos un poquito la comunicación, así que ahorita volvemos. Pero bueno, Héctor nos estaba comentando que en San Miguel del Alto hay muchísima cantera. Cantera Rosa es como lo que más tienen, entonces imagínense qué padre poder llegar al lugar este, al pueblo, al centro, a su plaza y estar rodeado de cantera rosa. Y pues bueno, creo que, me imagino que algo de esto tiene que ver a las artesanías locales, ¿o no, Héctor? Claro que sí, claro que sí, Manolia. Aquí tenemos muchos escultores que son artistas porque trabajan lo que es la cantera. La cantera es una piedra que se da exclusivamente en esta área. Y bueno, pues ellos aprovechan esa piedra y de ahí sacan figuras, esculturas, hacen ángeles, vírgenes, hacen personajes bíblicos. Pueden hacer desde un cenicero hasta una fuente grande, un macetón. Entonces, ahora sí que es interminable lo que ellos pueden fabricar con su pincel y su martillo, pero sobre todo con su mente. O sea, no existen límites para que ellos puedan desarrollar esculturas. Entonces, esto es lo que, una de las artesanías que realmente nos representa la cantera rosa. Entonces, vamos a tener escultores que van a poder exhibir sus piezas de arte y además vamos a tener escultores que van a estar trabajando con lo que es la cantera, ¿verdad? Guau, es una maravilla sobre todo poder verlo. Acá de repente en Guadalajara, en las fiestas de octubre, en la Plaza de la Liberación ponen artesanos que están trabajando, que están por lo general compitiendo. Y a mí me encanta estar viendo con esa destreza que están golpeando con el cincel, con el martillo. Todo es muy preciso, pero al mismo tiempo tienen que ser golpes muy fuertes. Entonces, a mí me impresiona y tener la oportunidad de verlo otra vez en San Miguel, con toda esta atmósfera, con toda esa cantera alrededor, creo que debe ser todavía más mágico que estarlo viendo acá en la ciudad. Entonces, creo que vale la pena darse una escapadita para disfrutar también de este espectáculo. Así es, Magnolia. Además de la cantera, tenemos también lo que son los dulces típicos de aquí de San Miguel. Eso suena muy bien. Como tú ya bien lo sabes, tenemos una cuenca lechera importante. Entonces, aquí se da mucho lo que son los productos lácteos, los cuales la gente ha sabido aprovechar para hacer dulces de leche, cajeta, romope, toda esa elaboración que se trabaja a través de este producto lácteo. Entonces, vamos a tener la exposición también de algunas fabricantes de dulce, de dulce típico, tradicional de aquí de San Miguel del Alto. Hay bastantes dulces que tú puedes probar desde una cocada, una gloria, un dulce en vinado, también hay unos paquetitos que son como tipo carretillas que le ponen los dulces arriba. Bastantes dulces en diferentes presentaciones, en diferentes formas. Ya se me antojó. Se me está haciendo agua la boca porque de por sí soy muy dulcera. Y realmente los productos lácteos de los altos son deliciosos. Aquí de repente, si te gusta ir a buscar que si la crema de rancho, que si las natas, que si todos los quesos, pues bueno, esta es aparte otra oportunidad para ir y traerte muy buen material, muy delicioso para compartir con tu familia. De estos lugares hay que aprovecharlos. Y bueno, si va a estar todo en un mismo lugar, bueno, ¿qué más quieres? Ya tienes recorridos turísticos, comida, hasta postre te están dando. Sí, así es, las matillas, las banderillas, las cocadas, las glorias, todos esos dulces típicos mexicanos y sanmiguelenses. Aquí vamos a tener también expositores. Vamos a tener expositores, Maglia, también de lo que es algo que es muy, vamos, que se da mucho aquí, que son los ropones, los ropones para las ceremonias, para los bautizos. Sí. Va a haber un expositor de ropones, de lo que son las velitas y todo lo que es, lo que se realiza a través de sus manos, porque ellos trabajan mucho con madornos. Y le dan un toque especial, son ropones, te platico bien rápido, acabamos de estar en una expo Vive Vallarta. Llevamos por ahí algunos, una muestra de lo que son los ropones y la gente estaba fascinadísima. Pasaban por nuestro stand y ya los ropones, sobre todo por las amas de casa, ¿verdad la señora? Sí. Se iban inmediatamente a verlos y decían, ay mira qué bonitos ropones, la elaboración, el acabado, la tela, todo ese terminado que le dan nuestra gente, que se fabrica bastante aquí en San Miguel del Alto. Incluso te puedo decir que un gran porcentaje de aquí de la población lo fabrican en sus casas, lo que es el ropón, la vela, los vestidos de primera comunión, porque aparte aquí en San Miguel es un lugar textil, además de ganadero, es un lugar textil, ¿verdad? Tenemos fábricas importantes a nivel nacional, tenemos tiendas muy reconocidas, tiendas que tú puedes encontrar la marca de la tienda en fábricas de Francia, en Guadalajara, en México, con las tiendas más importantes y más reconocidas, ahí te puedes encontrar las marcas de la ropa, la ropa que se fabrica aquí en San Miguel. Oye, pues son muchísimas joyas las que tiene San Miguel, tiene artesanías, tiene ropa, como esto que nos mencionan los ropones, incluso ropa pues ya más de uso cotidiano, como dices, de muy buena calidad, que te las puedes encontrar en tiendas apartamentales, supongo que quizá también a un precio un poco más bajo, por estar ahí cerca de donde se fabrica, entonces estoy viendo que tiene un ramillete de opciones para ofrecernos a quienes apenas vamos a ir a darnos una vuelta, de repente uno se queda clavado con los mismos municipios de siempre y esto es otra muy buena opción para aprovechar, sobre todo ahora que va a estar en el festival. Claro que sí, claro que sí, Mandolia. Y te comento también, además de lo que son los ropones, de lo que son los dulces, la cantera, algo, una artesanía que últimamente se ha desarrollado mucho, ha crecido bastante en nuestra ciudad, es el fuste. El fuste viene siendo lo que es la silla del caballo, el acabado, no la montura, sino que es lo que es la base de madera, ya ves que las sillas de los caballos tienen su base de madera y van revestidas ya sea con lo que es el cuero, que es lo que le da el adorno, eso ya es un trabajo de talabartería. Entonces tenemos aquí bastantes luceros que trabajan de diferentes estilos, de igual manera, es ilimitado la creatividad que tiene ellos para hacer diferentes tipos de fustes. Entonces ya de hecho se le reconoce a San Miguel Alto como la capital del fuste, porque está comprobado que los fustes que se fabrican aquí son fustes de primera calidad y de buen precio. Entonces ya tenemos por ahí la participación de algunos miembros de lo que es la sociedad, perdón, la asociación de fusteros de nuestra ciudad. Guau, qué maravilla. Te digo que me estás dejando cada vez más sorprendida con todas estas cosas que tiene para ofrecernos a San Miguel. Ya me estoy imaginando más o menos cómo podría ser el itinerario, supongo que en sus casas también ustedes están con lo mismo. Y pues bueno, ya estamos a punto de llegar al último corte. Estamos ya por despedir el programa y pues bueno, nos vamos a un corte comercial, pero volvemos para que nos termines de invitar a este festival y que nos cuentes también cómo nos podemos hospedar y todas esas cuestiones que nos faltan afinar. Claro que sí, Magandalea. Muchas gracias. Un gusto. Pues entonces volvemos a esto que es Todos Somos México. Sí, adelante. Todos Somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos. DECA 1250 AM Y ya estamos de vuelta a esto que es Todos Somos México. Y pues bueno, estamos aterrizando con este programa tan interesante que es cerca de San Miguel el Alto, que tiene muchísimo que ofrecernos. Tiene gastronomía, tiene lácteos de todo tipo, tiene dulces, comida, cantera. Y pues bueno, ¿qué más tiene para ofrecernos? Sobre todo, ¿dónde nos podemos hospedar? Más o menos, ¿entre qué rango están los precios? No sé si nos puedas comentar, Héctor, porque yo creo que este festival no es para disfrutarse solamente un día, sino varios. Claro que sí. Tenemos, con mucho gusto, Magdalena, tenemos cinco hoteles aquí en la ciudad. Muy bien. Tenemos hoteles desde cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas. Tenemos un hotel que es un mesón. Sí. Bueno, que antiguamente, perdón, era un mesón, se llama el Hotel Mesón de los Tristeros, es un hotel de cuatro estrellas, está en el centro de la ciudad. Y los precios varían de, o sea, son precios muy accesibles, desde 500 pesos, una habitación sencilla, hasta 600, 700 pesos. Sí. Tenemos hoteles todavía más económicos. Sí. Que están también en el centro de la ciudad, de 300 pesos, 350. Tenemos un hotel también que está a las afueras, que está muy bonito el hotel, se llama Hotel Real Campestre. Sí. También tiene las habitaciones, es un hotel de cuatro estrellas, y las habitaciones están muy, muy bien diseñadas, con bastantes comodidades. Y es un hotel también que te varía un precio de 500 pesos. Está genial. Algo por el estilo. Entonces, los precios no son caros. Sí, hay para todos. Tenemos otro hotel que es Hacienda Valverde, ahí son cabañas, también cabañas muy bonitas. Está... Ese está un poquito retirado de la ciudad, pero de igual manera es un hotel especial, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, pues hay para todos los bolsillos y para todos los gustos. Así es, Manuel. Y te platico bien rápido... Muy bien. ...de lo que es el programa. Sí. Nos quedamos en el día jueves, el jueves de igual manera, recorridos turísticos, arte sacro por la mañana. Sí. Y por la tarde tenemos la presentación de Artística de Hacienda Libre, es un grupo, es un grupo versátil. Muy bien. De Valle de Guadalupe. El viernes tenemos la misma dinámica, pero el viernes vamos a hacer, vamos a hacerle un homenaje. Este evento va a ser en el Cine San Miguel, y se le va a hacer un homenaje al actor Mario Casillas, actor de televisión, de cine, de teatro, una persona sanmiguelense que proviene de una familia también de actores, de escritores. Entonces, ese homenaje se le va a realizar en el cine el día viernes, en el Cine San Miguel, el día viernes a las siete y media, y posteriormente vamos a tener una obra de teatro, que se llama Un curan aprieto, después del homenaje. Muy bien. El día sábado, Magnolia, vamos a tener la misma dinámica, pero por la noche en la Plaza de Armas, va a estar el grupo de la Revolución de Emiliano Zapata. Es este día sábado. Muy bien. Y el domingo va a estar, es el domingo de clausura, vamos a tener bastantes actividades. Por la mañana, en la tardecita vamos a tener lo que es la presentación de las candidatas a señorita Región de los Altos. Vienen todas las reinas de nuestra región, y la presentación va a ser, vamos a tener una pasarela en la Plaza del Vestido, y una presentación en la Plaza de Armas. A las cuatro de la tarde, en Magnolia, vamos a tener un jaripeo, a capa, lazo y jinete. Ese va a ser un evento exclusivo, único, aquí en San Miguel el Alto, en la Plaza de Toros Carmelo Pérez. Muy bien. Y ya por la noche vamos a tener un certamen, que también por primera vez se va a realizar, aquí en San Miguel el Alto, se llama el certamen Miss Teen USA San Miguelense, amenizado con el súper comediante Tony Mejía. Entonces, este certamen es, las participantes tienen que ser muchachas que vivan en Estados Unidos, que sean de familias de aquí de San Miguel. Muy interesante también, que no se olviden de los que nombramos hijos docentes, de las personas que están en Estados Unidos, buscando quizá una mejor oportunidad de trabajo, pero que tienen sus raíces aquí en su pueblo y en su país. Así es, Magnoela. Entonces, básicamente, como tú bien lo mencionas, este festival está precisamente enfocado hacia ellos, a la gente que vive en Estados Unidos y que nos viene a visitar por estos, en estas vacaciones de verano, en el mes de julio. Esa es la intención, de que ellos vengan a su tierra y puedan tener la oportunidad de apreciar lo que hacemos, nuestra riqueza cultural, nuestras expediciones, nuestras costumbres plasmadas en una exposición de artesanías y además eventos culturales, eventos artísticos, recorridos turísticos y todo eso conjuntado en esta semana, en este festival turístico artesanal. Eso es maravilloso, un festival para la familia, para que conozcamos nuestras raíces, para que conozcamos lo que hay en nuestras regiones y, como dices, para que los ausentes no se olviden de lo que es su México, para que tengan una probadita de su pueblo también, para que a sus hijos que quizá no están creciendo acá, les den también una probada de lo que es su pueblo y sus orígenes. Entonces, eso es maravilloso porque así podemos convivir con familias, con amigos y demás, en un ambiente súper rico, en muchas cuestiones artesanales y muy mexicanas, sobre todo. Así es, Magnoelia, ese es básicamente el objetivo de nuestro festival. Como tú bien lo mencionas, déles una probadita de lo que es nuestro México para que ellos conozcan y valoren sus raíces, ¿verdad? Porque viene mucha gente de Estados Unidos en esas fechas y muchas veces, pues, ellos se van allá para trabajar, hacen su vida allá y ya sus hijos crecen con esa cultura, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces, cuando vienen aquí, pues, no conocen mucho de nuestro México. Entonces, la idea es que también para que ellos valoren sus raíces y que también la gente que se perdió de nuestra vida aquí, de nuestro pueblo, de la comida, pues, vengan y lleguen a esos recuerdos, ¿verdad? Exacto. Las lanzas de todo lo que es nuestro México. Pues, sí, la comida nos transporta. Y, oye, si alguien quiere checar el programa de nuevo, este ya nos lo contaste, pero si quiere como que tener detalle, ¿dónde lo puede consultar? Claro que sí, Manuel, mira, nuestra oficina de turismo está abierta todos los días de las ocho y media de la mañana a las tres y media de la tarde. Sí. Pero de igual manera yo te puedo proporcionar mi número de celular. Muchas gracias. Para que cualquier persona que esté interesada en venir, en reservar en algún hotel o que necesite información, yo con mucho gusto les doy mi número de celular. Es el 347-102-2619. Le repito, 347-102-2619. Soy el director de turismo de San Miguel del Alto. Mi nombre es Héctor Casillas. Además, tenemos una página que se llama Revista Galería San Miguel. Es una página de Facebook. Ahí en la página estamos publicando todos los eventos. Estamos publicando el programa, estamos publicando la rueda de prensa y todo lo que tiene que ver con este festival. Se llama Revista Galería San Miguel. Ustedes la pueden encontrar en Facebook. Simplemente Revista Galería San Miguel. Denle like y a partir de ahí ustedes van a poder tener la información de todo lo que es, no solamente el programa, sino también información de aquí de San Miguel del Alto, eventos, noticias, todo lo que nos acontece aquí en nuestra ciudad magnolia. Eso está muy bien, como dices, que haya información no solamente de este festival, por si alguien dice, bueno, yo a lo mejor quiero algo más tranquilo o estas fechas no se acomodan con mis vacaciones o lo que sea, pues igual San Miguel está con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier temporada del año. Lácteos y postres y comida siempre hay, la cantera no se mueve, así que hay que aprovechar y conocerlo, ya sea en esta próxima semana del Festival Turístico y Artesanal o en cualquier otra fecha del año, ¿verdad? Así es, Manolia, y también pues quiero aprovechar también para invitarlos, en septiembre son nuestras fiestas, son nuestras fiestas patronales, del primero de septiembre hasta el 30 vamos a tener muchísimos eventos. Aquí sí son las fiestas del pueblo. Muy bien. Y son eventos pues un poquito diferentes, ¿no? Pues sí. Tenemos lo que son corridas de toros, el palenque, artistas, lo que es la serenata en la plaza, tenemos, vamos a tener también eventos de charriadas, lo que es de charrería, el desfile tradicional del 16 de septiembre, es un sinnúmero de eventos, pero son fechas también en las cuales los podemos invitar para que aquellas personas que les guste un poquito más el ambiente, los chavos que les gusta, que es la banda y todo lo que conlleva pues eso en la plaza principal, las fechas son del primero de septiembre, estamos con algunos eventos. Muy bien. Realmente la fiesta como tal empieza del 15 al 30 de septiembre, siendo el 29 de septiembre el día principal porque es el día que se le festeja a nuestro a nuestro santo patrono que es San Miguel Arcángel. Perfecto, pues es otro gran pretexto para visitarlo y pues bueno, estamos llegando al fin del programa. Te agradezco mucho Héctor que nos hayas contado todo esto de San Miguel, fue un gusto tenerte aquí, ya sabes que aquí están las puertas abiertas. Sí, no, al contrario, gracias a ADECA por la invitación a esta estación de radio tan interesante y pues un agradecimiento también a su directora Cecilia, un abrazo y a toda la gente que trabaja para esta estación, muchas felicidades por esta estación tan interesante y qué bueno que ustedes están haciendo este programa. Muchas gracias. Todos Somos México, porque hace falta también promover lo que son nuestras culturas, nuestros pueblos, todo lo que se está haciendo en cada municipio de nuestra región. Muchas gracias Héctor. Por festivales culturales. Hemos llegado a nuestro fin, esto es Todos Somos México. Gracias, que tengan buenas tardes. DECA 1250 AM